agencia de modelos ángeles lima bien qué tal soy robert soto dueño de la agencia de modelos en el lima el día de hoy este vamos a tener una entrevista cuéntanos tu nombre tu edad tu estatura mi nombre es beila bella tengo 26 años y mido 153 bien bienvenida a la agencia de modelos en el lima vamos a hablar un poco acerca de del modelaje si te parece una pequeña entrevista para conocerte un poco más sí bien empezamos por cómo fue que te iniciaste en el modelaje a qué edad si fuiste de repente tú misma que te impulsaste o fue de repente en tu familia o alguien te descubrió cuéntanos un poquito bueno en el colegio en la que estudiaba yo yo soy de huancayo en colegio donde estudiaba teníamos un curso que se llama costura confección textil entonces nosotros realizamos vestidos chompas por lo de todo una vez al año hay un concurso de modelaje de vestidos entonces yo comencé a participar a partir del tercer año en los modelajes no ahí fue como un inicio pero no conocía mucho del modelaje simplemente era por modelar la ropa nada más a qué edad fue eso fue los 14 15 años por ahí entonces tú estabas recibiendo clases de tejidos un poco de vestido claro tenía un taller de taller de confección y tu profesora te dijo modela esta prenda si escogen una alumna para que pueda modelar el vestido que se hace en ese tiempo era vestidos de material reciclable por el día pues de ambiental de cuidado de medio ambiente reciclaje y todo entonces realizamos un vestido de reciclaje digamos no de de pedacitos de botella de jeans sueltos tú misma presentaste tu claro tu prototipo y si del que gana de la alumna que más está más bonito su vestido entonces ella salía a modelar y ganaste a partir de ahí como que dijiste que esto me agrada este tema del modelo y terminando el colegio lo dejé en stand by por la carrera no y terminando la carrera yo dije es algo que me gusta y quiero desarrollarlo cuál es tu carrera ya soy ingeniera civil ingeniera civil en tu ciudad sí entonces dije quiero desarrollarlo y comencé a buscar lo que son agencias de modelaje allá me encontré concursos de moda en la cual participé participé en total hasta ahorita en tres concursos de belleza en la cual me enseñaron no ya de manera profesional ha participado en tres concursos de belleza en sí ha ganado alguno ellos sí en mi simpatía mis huancayo junín en su tiempo hace dos tres años todavía hace dos tres años entonces en eso ya me fui desarrollando un poco ya más de manera profesional no porque antes era de manera empírica yo no sabía que era el modelaje simplemente modelaba no ya de ahí me desarrollé un poco con el anfitrionaje por el mismo trabajo y la gente que te conoce ve tu manera de modelar tu manera de posar no y ya te buscan entonces ya comencé con el anfitrionaje he anfitrionado en eventos deportivos en restaurantes y también en discoteca discotecas en huancayo a la vez me llevaban hasta huancabelica en sede huancabelica y volvía con la misma en eso me he desarrollado y como modelo también de prendas de vestir del malls y este galerías que hay en huancayo y toda esa experiencia ha sido allá en huancayo y tu carrera ya la acabaste sí sí entonces eres ingeniera civil ahora llegas a lima a buscar oportunidades claro aquí me estoy desarrollando en otro rubro de mi carrera que también es importante sin embargo en el tema ya del modelaje como llegas a un lugar donde no conoces entonces tienes que comenzar a buscar y encontré esta agencia y bueno con el tiempo que yo tengo disponible me estoy acercando y el tiempo que yo tenga disponible me voy a seguir acercando como dice usted para desarrollarme para aprender porque uno nunca termina de aprender siempre conoces cosas nuevas y siempre todos estamos para mejorar y que no también mejor aún enseñar lo poco que yo sé entonces digamos que tú tienes el carisma la experiencia para ser modelo pero por otro lado también tienes una carrera profesional también tienes un trabajo me dices que trabajas de lunes a sábado y no te da mucho tiempo para dedicarte al modelaje y por eso que de alguna manera se te complica si no había dejado un tiempo pero ahora estoy como organizando me de nuevo para poder comenzar y retomar en este mundo no del modelaje el modelaje los trabajos normalmente son por horas y a veces hasta de tu casa es ticto o algo por el estilo entonces hacer ticto si hago ticto también entonces digamos que digamos que tienes un trabajo que ahorita en realmente lo importante y bueno el tema del tiempo el tema de la oportunidad es un tema de que digamos yo te llamo sabes que mira hay un trabajo para ti este es está disponible tal día tú me dices yo te digo si ya normal se te hace el trabajo y tú feliz de participar claro si es algo creo que se puede manejar creo yo ya entonces este pues nada ya conoces un poco la agencia puedes ver acá los trabajos que han hecho ya tenemos 12 años como agencia modelos desde sesión de fotos de desfile de moda anfitrionaje nada indecente por si acaso porque a veces hay algunas que pueden de repente desvincular un poco y pero este el mundo del modelaje es así cada tema es si tú has aprendido por ejemplo certámenes de belleza debes haber recibido clases de oratorio y debes haber recibido clases de etiqueta social etiqueta de mesa pasarela postura porque todo eso supongo que tienes experiencia bien entonces este bueno como te decían antes hoy día es como una introducción hoy día este tú este vienes acá aprendes un poquito y bueno vamos a hacer tus fotos luego este ya si tú te animas a participar en la escuela me dirás este nosotros tenemos como éste decían antes modelos becadas pero hay una evaluación entonces si tú te animas me dice robert si quiero participar las clases son los domingos una semana es acá la otra semana es en las praderas entiendo que vives en arte y estás más cerca de allá y luego de eso ya la profesora es la que les enseña claro entonces si después de eso tú quieres que hagamos tu pequeño vídeo algo así como lo que te mostrado ya lo conversamos porque esto va a salir en televisión ya hemos presentado el proyecto a un canal de televisión y ya está aprobado solamente nos falta digamos que la chica reciba clases de actuación para empezar a darle escena a su talento porque finalmente en la actuación desarrollas un poco aparte de su imagen de la belleza era modelo porque si tú ves una novela ves una película de esas chicas son modelos sino que sean especializados de repente en el tema de televisión porque tú no vas a ver una protagonista de una película que sea no tan agraciada o has visto alguna parte de la fea que tampoco es fea creo que no hay entonces realmente todo pasa por el tema de la belleza entonces este una bienvenida entonces si quieres hacer alguna consulta a la entrevista que estamos haciendo estás libre de consultar lo que tú deseas y yo feliz bien entonces eso sería todo por ahora